Hoy hemos hecho el lanzamiento de Santurantico y Santiago, una tradición por supuesto cusqueña y como no, santiaguina. Al día de hoy, según nos reporta también el gerente de desarrollo económico, hemos habilitado 576 espacios para que puedan hacer su venta. No solamente y necesariamente las asociaciones que están reconocidas, sino también nuestros hermanos y hermanas que vienen de comunidades campesinas y que venden tradicionalmente también estos implementos para nuestros nacimientos también. Así que lo que nos queda a nosotros, por supuesto que es un reto enorme, guardar el orden, claro que sí, pero también ser tan humanos como todos nuestros hermanos y hacer que nuestro Santurantico concilie con el orden también y hagamos todo lo posible, aunque es muy difícil de hacer, que nuestras fiestas pasen sin ninguna novedad y que nuestros hermanos también se liven, como decimos, un sencillito, aunque sea alguito a la casa y puedan compartirlo con sus familias en estas navidades. ¿Dónde y cuándo se desarrolla la actividad? En nuestra plaza de Belén y aledaños también. Vamos a empezar el 15 y va a terminar esto, va a ser durante 15 días, va a ser hasta año nuevo también. Para ello ya hemos tomado también las revisiones del caso, sobre todo los temas que corresponden a la seguridad de nuestro distrito. ¿Por qué no hacerlo en otro lugar como años pasados, en el estadio, en el sector de Coripata? Porque lo hemos conversado con las asociaciones. Lo que nos dicen, primero, que es tradición tener nuestro Templo de Belén o nuestro Templo de Santiago, porque eso le da un aire navideño estrictamente. Segundo, porque sinceramente, cuando lo hacemos en nuestro casco urbano, hay muchísimas más ventas. En cambio, cuando lo hacemos en Coripata, a la gente le cuesta mucho, primero, ver dónde es Coripata, dónde es nuestro centro recreativo, ¿no es cierto? Y a ratos prefieren ir a la Plaza de Armas, donde también están nuestros hermanos, por supuesto. Entonces, les da más posibilidades de tener mucho más ventas a nuestros hermanos también. Es por esa razón, y eso lo hemos consultado también con las mismas asociaciones. Alcalde, hemos escuchado al gerente de Desarrollo Económico manifestar que los puestos se están otorgando de forma libre y espontánea. Es decir, ¿no tienen costo para los artesanos? No, no, no. Imagínese usted. Bueno, habría que ver los pormenores. Puede haber algo simbólico, ¿no? Ciertamente, porque tiene que haber un aporte también para la limpieza, por ejemplo, claro. Pero el concepto que, digamos, sitiaje no existe. No, eso no. Que les corremos 50, 100 soles, no, pues ya romperíamos el espíritu. Pero que tiene que haber un aporte. Por lo menos para la limpieza es algo simbólico, repito. Tiene que haber claro que sí, ¿no? Y en ese sentido estamos claros. Acá no hay ningún concepto de sitiaje, páginos por el espacio que están ocupando. No, no es eso. Sino que entre todos también, repito, debemos tener como fundamento, digamos, de conducta, que tenemos que guardar el orden y la limpieza. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan en todo caso? Porque no vaya a ser que se genere un desorden, ¿no? Y ese es el gran reto. Es decir, sí, tenemos 576 espacios, sí, pero pueden venir más. Y entonces ese es el reto, precisamente, guardar el orden también, entre todos, porque no pueden entrar mil, dos mil, porque ya hay defensa civil, la policía también va a tener que poner el orden. ¿Cómo es la selección en todo caso? No, la selección a lo largo del año también son las asociaciones que están presentes el día de hoy. De Santiago. De Santiago, pero espontáneamente también, me explico, las mamitas de la comunidad campesina de Coylor Pugio, ellas, pues, no están organizadas en asociaciones, pero vienen, señor, vamos a estar. ¿Qué les podemos decir? Vayan a decir, no, sí, esténse acá, ¿qué podemos hacer? Mientras mamitas de Ancachaca, de Checopuca, vienen, señor, ¿qué voy a vender mis hierbitas aquí? No podemos de ninguna manera, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu asociación? ¿Dónde está tu permiso? No, pues, entonces, a eso le llamamos espontaneidad también.